Hola, muy buen día. Pues primero que nada yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este foro. Es sumamente importante para nosotros y nosotras hablar de estos temas públicamente, tener una discusión colectiva de los problemas que están englobados en el plan estratégico y sobre todo de las propuestas y soluciones para atenderlos. Entonces, quiero comentarles que además este plan estratégico tiene la intención de ser una guía, un hoja de ruta hacia el 2030 para mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivan en el Estado. Y en ese sentido, está estructurado bajo la teoría de Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, quien habla del bienestar como un conjunto de libertades y capacidades que permiten que las personas puedan decidir quiénes quieren ser y qué quieren hacer en su vida. Esto implica que en lo individual hay una serie de condiciones como, por ejemplo, el acceso a la educación, el tener la posibilidad de un entorno saludable, el poder acceder fácilmente a alimentos sanos, el poder encontrar espacios de ocio, espacios de desarrollo personal, ¿no? Que son los primeros círculos, el primer círculo que ustedes pueden ver en la pantalla. Y luego sí, aquello que nos marca en el entorno, el poder estar en un entorno donde sabemos que tenemos seguridad al salir de nuestra casa, que no estamos siendo vulnerados por, ni por el entorno, ni por las personas que lo habitan, ¿no? Donde la posibilidad de movernos es sencilla, no es cara, es segura, y donde independientemente de las condiciones que nos caractericen, podemos acceder a los servicios que se ofrecen en la ciudad. Igualmente, que podemos, perdón, acceder a empleos que nos permitan no solamente cumplir con las necesidades materiales de nuestra vida, sino que nos satisfagan en lo personal y nos permitan una posibilidad de desarrollo futuro. Y el tercer círculo que ustedes ven en la pantalla tiene que ver con el marco institucional y los recursos que se necesitan para que esto sea posible. Todos los demás objetivos que están enmarcados en nuestro plan, en estos dos círculos primeros que les platiqué, no pueden ser realizados o serán realizados de manera muy limitada. Si no contamos con recursos a través de nuestras finanzas públicas sólidas y con un gobierno con suficiente profesionalización, pluralidad, capacidad de acción y eficiencia, para que esto sea llevado a cabo de la mejor manera posible. Esta es la lógica del plan estratégico y dentro de este plan estratégico está el capítulo de desarrollo social. Desarrollo social es un ámbito de los más complejos en el plan estratégico porque abarca una multitud de grupos sociales que hemos, además, tratado de presentar en cada uno de los capítulos del plan, pero que aquí atendemos en lo específico. Y tiene una estructura basada en cuatro problemas públicos. El primero tiene que ver con la desigualdad económica y la acción social. Dentro de la lógica del plan estratégico, siempre y cuando haya desigualdad, brechas de ingresos y diferencias de oportunidades, vamos a tener una limitación a la calidad de vida de las personas. Nuestro crecimiento económico va a estar reducido y la movilidad social de las personas se va a ver también bloqueada. Esto tiene consecuencias en todos los demás ámbitos del plan. Por ponerles un ejemplo, el 21% de la población tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos. Esto es uno de cada cinco personas en el Estado. Si hablamos de pobreza multidimensional, que es el segundo problema público que habló aquí, vemos que el Estado, a pesar de ser el Estado que tiene la menor pobreza extrema en el país, 0.5%, de todos modos persiste pobreza e ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica en un porcentaje importante de la población. Y hay una falta de acceso a seguridad social que complemente el ingreso. Por ponerles un ejemplo, en el sur del Estado, y aquí es donde además vemos diferencias importantes entre cada región, el 65% de la población vive en pobreza. Cuando hablamos de estos grupos que yo les decía y que hemos definido como socialmente vulnerables y que sufren discriminación, estamos hablando de la población infantil, la población adolescente y joven, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, migrantes, migrantes, personas indígenas y poblaciones LGBTIQ+, sabemos que históricamente han sido discriminadas y esto se refleja en indicadores muy puntuales. Por ejemplo, cuando comparamos el porcentaje de personas en promedio en el Estado que viven en pobreza y luego nos metemos a ver con detalle, a cada uno de estos grupos encontramos que el porcentaje es mayor al promedio en casi todos, como pueden ver en la pantalla. Y el cuarto tema tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que es uno de los puntos clave y el tema que nos convoca el día de hoy. Y tiene que ver con que en este ámbito encontramos, no solamente en la vulnerabilidad evidentemente, pero sí en el Estado, patrones históricos de género, que lo que hacen es menguar las oportunidades de las mujeres y el derecho de igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Estamos hablando de cuestiones de físicas, económicas, de acceso a derechos políticos, de ejercicio de igualdad en espacios públicos, ¿no? Entonces, todo esto tiene consecuencias en la vida de las personas. ¿Qué estamos proponiendo como objetivos para cada uno de estos? Y bueno, quizá primero darles la visión general del ámbito de desarrollo social. Nuestra aspiración del 2030 es que Nuevo León esté integrado por una sociedad que sea incluyente, compasiva y participativa, en la que todas las personas tengan altos niveles de calidad de vida. Esto lo estamos midiendo por un indicador, que en este caso lo mide Coneval y que tiene que ver con la población que no es pobre y que no tiene, bueno, que está en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad. Es decir, que tienen una cuestión de satisfacción en general en los ámbitos que les permitan desarrollarse fuera de la pobreza, pero evidentemente hay que luego hilar fino en cada uno de los objetivos. Y cuando vemos en los objetivos tenemos específicamente, uno, reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas. Dos, garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, sin distinción por su condición económica de salud, de movilidad, género, sexo, orientación sexual, edad y discapacidad, origen étnico, religión u otras condiciones. Esto es muy importante. Y finalmente, asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres y niños. Este es además, otra vez, el tema que nos convoca el día de hoy. Y cuando ustedes visiten la página de Consejo Nuevo León, podrán encontrar el detalle de las líneas estratégicas que tiene cada uno de estos objetivos. Hay mucha información que puede ser de valor para ustedes ahí y además van a poder encontrar que cada una de estas líneas estratégicas, objetivos y aspiraciones cuentan con indicadores puntuales para medir cómo va el estado con respecto a la historia y cómo vamos avanzando hacia el 2030. Hasta aquí mi intervención. Yo quise agradecer a todas las personas que están con nosotros hoy compartiendo su experiencia, compartiendo su conocimiento y empezando esta discusión pública. Para quienes no nos van a poder acompañar toda la mañana, les recordamos que van a poder consultar los videos de cada una de las ponencias aquí en la página de Consejo Nuevo León. Y bueno, también agradecer al secretario de Desarrollo Social que nos acompaña, a Marta Herrera, nuestra presidenta. Y pues bienvenidos y que disfruten. Muy amables. Muchas gracias a la maestra Ana Fernanda Hierro por su intervención y vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León, a la maestra Marta Patricia Herrera González. Este es uno de los ámbitos que se inscriben dentro de su comisión y del que ha sido una promotora incansable. Adelante, Marta, por favor. Muchas gracias, Memo. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días a todas y a todos los participantes de este foro. De verdad, de corazón, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer de antemano a cada una de las expertas invitadas que nos acompañan el día de hoy en el panel de violencias contra las mujeres. A la maestra Sol Sánchez, que actualmente es oficial nacional de género en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se ha especializado en temas de cooperación internacional, desarrollo, derechos humanos y género. A la doctora Paloma Ayala, actual directora del seguimiento de la política nacional para combatir la violencia de género en el Instituto Nacional de las Mujeres, quien ha desarrollado investigaciones en temas como violencia y gestión del territorio, crisis y reconfiguración, género y juventud campesina, entre otras. Gracias a mi querida doctora Elizabeth Aguilar, cofundadora y directora de la Asociación Civil Centro de Investigación Familiar en Nuevo León y expresidenta del Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León, quien con esta visión integradora ha apoyado a muchísimas mujeres víctimas de violencia en la zona metropolitana de Monterrey a través de distintos proyectos. De la misma forma, quiero agradecer infinitamente la presencia de nuestras invitadas al panel denominado Doble Carga Impuesta a las Mujeres, en el que andaremos en los temas de las cargas de cuidados y trabajo doméstico. A la maestra Alejandra Alcerreca, especialista en género y violencia basada en género de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas de la UNFPA para América Latina y el Caribe, quien además coordina la implementación del programa regional Spotlight. A la maestra Alejandra Isibasi, directora de movilización pública del Oxfam México, quien ha sido asesora política y técnica en materia de derechos humanos, de igualdad, no discriminación y género, entre otras. Y además, también mi querida amiga Norma Cerros, fundadora y directora general de Womerang en Nuevo León, una organización civil sin fines de lucro enfocada a llenar el camino para la igualdad de género en el trabajo. Agradezco también a la licenciada Consuelo Bañuelos, comisionada de la Subcomisión de Desarrollo Social del Consejo de Nuevo León, que nos apoyó en la organización de todo este foro, al igual que todo el gran equipo de trabajo que hizo muchísimo esfuerzo para contar hoy en día con la experiencia de nuestras panelistas, sus puntos de vista, que estoy segura podremos encontrar propuestas y procesos para erradicar las violencias contra las mujeres en Nuevo León y definir herramientas, programas, política pública, mejores prácticas que nos ayuden a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en el Plan Estratégico 2030. Saludo con cariño y respeto a nuestras autoridades estatales que nos acompañan el día de hoy, a Genaro Alaniz de la Fuente, secretario de Desarrollo Social, a Marta Cecilia Reyes, presidente ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, con quienes ha sido un gusto trabajar a lo largo de estos seis años, impulsando proyectos estratégicos, particularmente Impulso Violeta, que sin la voluntad y colaboración de cada uno sería imposible llevar a cabo. Estamos claros que si ya veníamos arrastrando retos muy importantes, como bien lo decía Ana y particularmente en la materia que nos ocupa hoy, para nadie es un secreto que esta emergencia sanitaria de la COVID-19 ha empeorado la vida de las mujeres en varios aspectos. El aumento de la violencia doméstica, el empobrecimiento, el abandono escolar, el trabajo doméstico no remunerado y el riesgo para las trabajadoras esenciales, entre otras muchas. La pandemia aprofundizó el problema de violencias contra las mujeres, que ya había sido declarada como pandemia en el 2013 por parte de la OMS. A nivel nacional, a mayo de este año, se han acumulado 43% de todos los feminicidios ocurridos en todo el 2020. De acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al mes de mayo del 2021, Nuevo León se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, con más llamada de emergencias relacionadas con incidentes de abuso sexual. El tercer lugar en presuntos delitos de violencia familiar. El tercer lugar en presuntos delitos de violación. El sexto lugar de feminicidios a nivel nacional, con 20 feminicidios en lo que va del año. De acuerdo con el objetivo del Plan Estratégico al 2030, asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres y niñas, es nuestra meta y que debe lograr que haya cero feminicidios. El tener cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Sabemos que entre otras medidas urgentes, esto es viable en la medida que trabajemos de manera colaborativa entre organizaciones de la sociedad civil, empresas, gobierno, academia, medios de comunicación, etcétera, en donde podamos realmente trabajar de forma coordinada y con enfoque de género en todas las acciones que llevemos a cabo en los entornos en los que operamos cotidianamente. Por otra parte, si analizamos en el campo laboral, en efecto, creció el desempleo en todos los sectores, pero de nuevo, para las mujeres ha sido uno de los sectores con más afectación. Entre ellas, el desempleo se duplicó. Además, hay un riesgo de que la mitad no pueda volver a trabajar porque sobre ellas recae el trabajo de cuidado de niños que toman clases en casa, de personas con discapacidad que dejaron de tener acceso a consultas y rehabilitaciones de adultos mayores y de los mismos enfermos de COVID que permanecen y se recuperan en sus hogares. En este marco, el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares, en la que es indispensable repensar un sistema de cuidado. En Nuevo León, de acuerdo con una investigación realizada por la UNL, en la que también colaboran la UNAM y el TEC de Monterrey, una de cada diez mujeres y uno de cada cien hombres hacen trabajos domésticos no remunerados. Las mujeres aportamos casi cuatro veces más billones de pesos y horas de trabajo. Por lo anterior y por las labores del hogar y trabajos de cuidado no remunerados, deben ser distribuidos entre todas y todos porque es un derecho para las mujeres, niñas y adolescentes vivir libres de violencia, porque acceder a espacios laborales dignos y en igualdad de condiciones que los hombres es un derecho para las mujeres y se abordan desde el Plan 2030, en el capítulo, como ya lo decía Ana, de desarrollo social, con tres líneas estratégicas. Primero, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades, de liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones, en la vida pública, política, económica, y garantizar el acceso a las mujeres a capital económico y finalmente prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado. Como lo he mencionado, para alcanzarlo es indispensable la coordinación entre los actores públicos y privados que intervienen en la prevención primaria, secundaria y terciaria de las violencias, así como la sanción, acceso a la justicia, hasta la reparación del daño. Soportado de buenas prácticas, estadísticas y evaluaciones de impacto de las intervenciones y, por último y no menos importante, mayor concordancia presupuestal y programática para llevar a cabo estas acciones. Debemos reconocer como sociedad que la igualdad sustantiva tiene una prioridad estratégica para nuestro bienestar, nuestro desarrollo social y, en definitiva, nuestro derecho y desarrollo humano. De nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo y colaboración para poder tener este diálogo que nos lleve a seguir fortaleciendo las estrategias de nuestro Estado y quiero ceder la palabra a nuestro secretario Genaro Alaniz y, posteriormente, a la maestra Cecilia, si ya nos acompaña, para dar apertura al evento y así dar inicio a nuestro primer panel de esta jornada denominado Violencias contra las Mujeres, que tiene como propósito visibilizar el impacto de esta nueva pandemia del COVID sobre las mujeres, en particular el incremento de las violencias, así como las consecuencias de las mismas en los tres niveles de análisis, el internacional, el nacional y el local. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Marta Herrera González, la presidenta de nuestra Comisión de Desarrollo Humano en el Consejo Nuevo León. Y, en efecto, vamos ahora con el ingeniero Genaro Alaniz de la Fuente, secretario de Desarrollo Social del Estado. Muy buenos días. Muchas gracias al Consejo Nuevo León. Muchas gracias a Marta Herrera, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León. Buenos días tengan todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este Foro Nuevo León sobre Desarrollo Social denominado Violencias contra las Mujeres y la Doble Carga. Y lo celebro porque este es el resultado, y les reitero mi felicitación, de la suma de esfuerzos para asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia dirigida hacia las mujeres y las niñas. Esfuerzos que no han sido unilaterales, o en la participación de diferentes actores sociales en esta problemática, ha sido visible, proactiva y comprometida, y más que todo, necesaria. Ejemplo de esto ha sido la sociedad civil, que hoy mismo, que hoy mismo nos acompaña. Circunstancias como la pandemia, ya lo refería Marta Herrera, han generado confinamiento, restricciones a la movilidad, aislamiento, estrés, incertidumbre, consumo de alcohol o drogas, entre otros aspectos que han provocado un incremento alarmante de la violencia a la que mujeres y niñas son sometidas en privado. Aunado a esto, hasta en los mejores escenarios, las mujeres han sido sometidas a dobles cargas al cumplir distintos roles a la vez, en muchos casos como maestras, trabajadoras y madres de familia, de tal forma que es necesario que se establezcan políticas con perspectivas de género en todos los ámbitos de la vida social. La violencia es un fenómeno multifactorial y, por ello, todas las acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar a la violencia contra las mujeres y las niñas deben partir de un enfoque multidimensional para poder incidir en las numerosas formas que la origina. Es necesario, entonces, seguir construyendo medidas positivas para hacer frente a las causas estructurales de la violencia contra la mujer y fortalecer las labores de prevención, pero no únicamente con enfoque disuasivo o de represión, sino desde la construcción de paz a través del desarrollo de los individuos y las comunidades. Un nivel más alto de paz positiva es posible cuando las actitudes de todas y todos son menos tolerantes a la violencia. Las instituciones responden más a las necesidades de la sociedad y las estructuras favorecen a la solución de esta problemática. Por ello, desde la Secretaría de Desarrollo Social de este gobierno seguiremos sumando y sumándonos a esta lucha que hoy se visibiliza y nos demanda un cambio sociocultural que no es solo necesario, sino ya urgente. Muchas gracias. Felicidades al Consejo Nuevo León nuevamente. Felicidades, Marta Herrera. Felicidades a todo el equipo, reitero, del Consejo Nuevo León. A todas y todos por estar aquí y ser parte del cambio que se necesita. Excelente día y muchas, le reitero, mi agradecimiento por haberme invitado a este foro.